Aquí te escuchamos, informando con nosotros, está sin, el lado informativo, este es el podcast de las noticias My Little Pony, un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionadas de la serie e información más detallada en nuestro fandom, donde aquí te puedes imaginar, aquí comienza, el lado informativo. Amigos de Radio Tiro My Little Pony, ¿cómo están? Aquí el Blondie Mendigo y su servidor de las noticias My Little Pony, y bienvenidos a una vez más a este nuevo episodio de nuestro podcast favorito de el lado informativo, donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio más a través de nuestro podcast de el lado informativo, a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony, donde estaremos llevando a cabo con lo mejor de lo último de las noticias de My Little Pony, y entretenimiento para todos nosotros, para la comodidad de los Bronies y Bar Sisters, están los parlantes o lo que están escuchando en esta semana. Bueno, amigos, sí, sí, lo prometido es de lo que estamos hablando el día de hoy en nuestro nuevo podcast, el próximo de que estamos llegando. Chicos, es muy importante, así es, lo tenga todo bajo control, así que ya lo saben, amigos, hoy martes, un nuevo episodio de nuestro podcast, que tanto nos escucha, aquí estamos para quedarse, recuerden que estamos escuchando todos los martes en punto de las 19 horas, a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Sí, amigos, así es, gracias por estarnos escuchando con todos ustedes, así que este es el episodio número 26, para llevarles a cabo con más temas dedicados a la serie, relacionados con el fando y mucho más. Gracias por escucharnos a todos ustedes, así que gracias por quedarse aquí, iniciando con el pie derecho de este nuevo episodio. Sí, cada semana, nuevo episodio de la semana, para estarnos conectados a todos ustedes. Muy bien, así es, por esto ya lo tenemos todo listo, así que ya lo sabes. En esta semana, lo veremos este día de hoy, en este episodio, sí, todo esto, lo que vamos a dedicarles sobre que PonyLab ya estrenó por fin, en español, totalmente en español, que acaba de llegarse aquí en nuestro país. Hasta que a siete, gracias a TV Azteca por darles esa promo, y sí, nos encantó mucho que no lo había enterado sobre este, 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 este es el estreno oficial, de manera oficial, que había estrenado español, latino, PonyLab, qué emoción, no puedo, no puedo creerlo, toda la comodidad nos sorprende, nos sorprendieron mucho, y sí, se merece una enhorabuena que acaba de tener un nuevo doblaje totalmente en serio. Sí, es en serio para todos nosotros, así que gracias por eso, gracias por el, por el tan esperado. Bueno, lo que había que fue estrenado PonyLab primero en Discovery Family, el sábado, en la semana pasada, sí, los emocionó mucho, me emocioné de cabo de ver, esto está emocionante de ver el doblaje, del nuevo doblaje, no aquí en nuestro país, sino de otras partes de Latinoamérica que ustedes lo confirmaron, y sí, es oficial, totalmente, PonyLab ya llegó el doblaje. Y de todos modos que lo vieron por Azteca 7, si tienen señales de televisión abierta, ahí se merecen, se merecen un nuevo doblaje. Ay amigos, cómo les interesa ver escuchando a todos nosotros, y esto se vamos a dedicarles ante todos ustedes. Claro, este es dedicado al nuevo doblaje que acaba de estar lanzado el día lunes, el día de ayer, sí, el lunes ayer ya se estrenó PonyLab, a través de Azteca 7, bueno, bueno, a decir verdad, a mí me encantó todo, decimos, me encantó mucho sobre este doblaje, cómo se manejó esto, cómo se producieron, la habían producido, extravagante emoción, claro, eso es, eso es en serio, de igual forma todo me impresionó, me impresionó mucho ver estos, es en serio para todos, la comunidad de los brownies y pegacistes de todos ustedes, se hace todo esto, es emoción, qué emoción, no lo puedo creer, me impresionaste a ver el nuevo doblaje que acaba de revelar, esto es dedicado para nosotros los brownies y pegacistes que los han visto, el doblaje de PonyLab, y de tal forma, sí, nos emocionaron, a todos los países de Latinoamérica que ustedes se enteraron sobre PonyLab, amigos, y en el nuevo doblaje que acaba de ser producida, pues sí, de todos modos, ya estamos listos, ya estamos emocionados, ya sé, todo esto ya está empezando, empezando con todos tres, así que gracias, gracias a la gente, gracias a la comunidad, bueno, todo, todo es de hoy, todo es de todo, por mucho que decimos, sí, ya lo acabo de ver, lo acabo de esperar, los esperamos mucho, sí, PonyLab, ya está, ya todo se emociona, me acabo de decir, es impresionante ver PonyLab en español, y que nos había dado tu experiencia, a nosotros también, nuestra experiencia de decir, ah, claro, ya sé por todos, mi gran orgullo de los brownies y pegacistes, bueno, PonyLab ya podría decirle que, tanto es emoción, tanto es emoción, todos esperados, desesperados para ver PonyLab, y de acuerdo con decir, decía todos, todo, todo esto ya, ya lo vi, ya lo acabo de verla, ya lo acabo de verla, y sí, de tal, para decir esto es impresionante, espero, que a todos nosotros de la comunidad, ah, claro, sé, porque, todo esto ya saben, no, 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 no me impresionó todo que van a ver, así es, todo esto yo sé, ahora, total, total, total nosotros que nos emocionó la vez, el doblaje de PonyLab, acabo de estrenar por la Azteca 7, y es su, y es, y es su opinión, ante todos ustedes, y esto, se trata, yo sé por qué, ya sé todo esto, a todos, a ver que, esto no sé por Dios, Dios de mi vida, no sé por qué, ay, perdón, me equivoqué, me equivoqué, creo que dejé de bajar el teléfono, oigan, todo esto es impresionante, a todo esto, necesito de su atención, para todo lo que opina sobre el español, latino, y esos saben, decir esto, todo esto ya sé, todo esto es lo que les gusta mucho, el nuevo doblaje que acaba de producir, y entre todas, entre todos nosotros, nos encantó mucho, nos encanta mucho decirle a todo lo que grabamos, todo esto, yo tengo todo, todo lo que vamos viendo, todo lo que vamos a iniciar, todo lo que es, todo esto es cierto, es cierto, 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 ya sé por todos ustedes, ya lo tenemos que ver, que Pony Live, nos encanta mucho en español latino, no que el original, de que Mario Pony, después de estos nueve años de la serie, de que terminó, de que tengo, sí, 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 total, para Pony Live, sí, sí que hemos visto tanto Mario Pony, el doblaje original, que el doblaje latino, que la magia de la amistad, sí, todo esto, que, bueno, todos muchos, yo, que opinamos esto, yo opino que, ah, claro, ajá, de tal, dicha forma, de, a mí, a mí sí me gustó el doblaje, de que produjeron, de Pony Live, y eso exacto, de, de esa forma, sí, todo esto, todo es, todo es, todo es cuestión de todo, está impresionante, y eso, total, pero todo esto, ya sé, así, ya sabe lo que vamos a hacer, todo esto, es, cuestión, de que hemos visto, todo esto es impresionante, todo esto, gracias a la comunidad, de esto, esto, sí, gracias a la comunidad, gracias a, gracias a mi orgullo, de que, no soy tan fan del doblaje, y eso está, muy emocionado, bueno, todo esto es gracias, todo esto, para, para nuestros amantes, de doblaje, que tanto que hemos visto, Pony Live, sí, como ya se estrenó, en Discovery Family, el año, la semana pasada, bueno, total, para mí, es momento, de decir, que, ah, todo esto, es por su bien, amigos, todo es por su bien, a decir esto, todo esto, ya está, ya está todo listo, ya está todo listo, hecho, por el doblaje, de otra, otra, bueno, es de otra, es de otra cosa, pero, ¿por qué solo había estrenado? ¿Por qué demonios se había estrenado nada más? ¿Borraste casita en la señal de televisión abierta de la televisión nacional en nuestro país? Sí, yo quería que se estrenara en otros canales para Latinoamérica, por ejemplo, Disney Channel, Discovery Kids y otras cosas, pero, ¿por qué no hablas en Azteca 7 sin ofender, chicos? Si ustedes son de TV Azteca, y si están viendo Azteca 7, no, sin ofender, chicos, amigos, sin ofender, porque es objetivo de que ustedes ya lo habieron visto, pues, bueno, sin ofender para todo lo que son los dueños de TV Azteca, y porque había estrenado Poder Live directamente ya en nuestro país, totalmente en español, decidimos esto, pero no, sin ofender, chicos, sin ofender, por eso es dedicado para el como es el nuevo doblaje, de que acaba de ser estrenado en español, gracias a la gente, de la comunidad, y muchas cosas, pero esto es, eso es tan extravagante como lo iniciaron, todo esto es para todos nosotros, bueno, es impresionante, a decir esto, me encantó mucho, como inició el doblaje, y que empezaron el Poder Live, y de acuerdo con esto, sí, me impresionaste mucho, me impresionaste mucho, porque nosotros me dejaron con la boca abierta, sí, todos ustedes se emocionaron tanto, se emocionaron, todo esto es para todos nosotros, Poder Live ya llegó el nuevo doblaje, y así estamos entusiasmados, hacer que todo es, es orgullo, es totalmente en serio, todo esto gracias a la comunidad, gracias a los que produjeron el doblaje, el nuevo doblaje que acabo de iniciar, todo, sí, todo esto, también es parte de nuestra comunidad, todo me impresionaron ver en español latino, el nuevo doblaje, tenías razón, sí, yo tengo, yo tengo tantas razones, y esto está, es encantador de ver el nuevo doblaje en español latino, y eso es para Poder Live, nosotros también hemos escuchado, y esto gracias a la todo, pero no sé quién lo hicieron, así que, sí, todo esto es de manera tan emocionante, sí, así que todos nosotros, y a mí, de manera más atractiva, que me encanta, que sí, a lo que nos encanta ver en la generación 4.5, y de esta, emocionante de impresiones, bueno, qué buena impresión, de que la sacaron demasiado bien, para que acabo de ver, darle la vida, para tener un nuevo, nuevo elenco de, de actrices de doblaje, que introducieron, Poder Live, todo, para todos nosotros, así es, toda la gente, toda emoción, qué emoción, no puedo creer lo que produjo, que ya había, dado, vida, a Poder Live, señores, en español latino, todo es emocionante, así, así es como se escucha, así es como se, muestra mi actitud, y mucho, mucho más, así, así es, así es de manera, más emocionante, todo esto, tiene solución, tiene solución, así, es la cuestión, para nosotros, o sea, así es, todo, todo esto, todo es, felicidad, todo esto es felicidad, para todos ustedes, y así es, así es, así es, todo esto, ya sé, ya no sé, a mí es verdad, a mí es verdad, para que, todo es, sí, pues a mí también, que nos han gustado mucho, ver Pony Live, te dije, les dije a todos, todo esto es, es sencillo, todo esto es mejor, para que, el nuevo doblaje, en español latino, de Pony Live, que acaba de darle la vida, es para, quién decidimos, a hacer las cuestiones, bueno, total, todo, lo, lo bueno, está muy bien el doblaje, están muy buenas voces, sacándole las mejores voces, que tanto le sacaron provecho, y esto, ah, sí, todo me impresionó mucho, todo, todo esto es, es bastante, emocionante, de ver Pony Live, bueno, total, amigos, total, no, no se confundan, no se, no se, no se ofendan, ante todos ustedes, y eso es, y eso es, es exactamente impresionante, pero, me encantó mucho, como el doblaje, español latino, que acaba de producir Pony Live, es emocionante, claro, me impresionaste, sí, me impresionaste, cómo es, cómo es, cómo se produjo, cómo se produjo, Pony Live, de todas formas, así es, la cuestión, decidir que el español latino, bueno, para el nuevo doblaje, para esta serie de la generación 4.5, y esto que hemos visto por Azteca 7, eso que estarán dando de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana, como lo mencionamos, sí, ustedes lo mencionaron, sí, ya estamos produciendo todos ustedes, ya lo produjeron, un nuevo doblaje, y de tal forma, no tiene sentido, cómo lo produjeron, así es, así está la cosa, así está, mucho, 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 para todos nosotros, ya sé, ya sé, es, es, es injusto de ver, que cómo nació Pony Live, cómo, es, posiblemente, lo dijo, a todos nosotros, no somos tan buenos, haciendo, esta comunidad, todo esto está, muy emocionante, muy, emocionante, ay, Pony Live, cómo nos había dado bien, todo esto está, impresionante, bueno, bueno, pues está a todos, a cada uno, de nosotros, así que gracias, gracias, Pony Live, en latino, sí, eso, eso es todos ustedes, de seguro, de seguro, a mí, a mí, a todos nosotros, ya sabe, todo esto, ya sé, ya sé todo esto, de a todos, emoción, me emocionaste todo, decidí de esto, ya sé, todo, todo también, para mí, todos decidimos hacer esto, pero ya sé, por todos, bueno, ahora, además, y además, todo, también, todo lo que vale bien, todo lo que van viendo, todo esto, solo esto, ya sé, gracias a Pony Live, gracias al elenco, del doblaje, eso está muy, muy bueno, esto está cañón, señores, esto está muy cañón, por, por, por tanto digo, yo digo, sí, sí, si me impresionaste ver Pony Live, como todos ustedes, ante toda la comunidad, de los brothers y peasistas, si ustedes son de México, como yo soy de México, y sí, cuando ven Azteca 7, y aparece, que ustedes ya lo habieron visto, ustedes ya lo vieron Pony Live, nuevo doblaje en español, en latino, y eso es cuestión de que, uuuh, qué carajos, no digo ser grosería, qué carajos esto, que Pony Live, acaba de iniciar un nuevo doblaje, si le sirve cuenta, que no sabías tener, de otros, otros sistemas de televisión, por cambio, como Discover Kids, Disney, y de otras, pero no, de la igual forma, no puede ser, no puede ser, es impresionante, ver Pony Live en español, latino, no, de seguro, yo, yo le aseguro, yo, yo sé, a mí no me quejen chicos, a mí no me quejen para decir esto, ah, es en serio, es, si es en serio, Pony Live ya acaba de iniciar el nuevo doblaje, y ahora, y ahora para todos ustedes, ¿qué opinan del nuevo doblaje en español latino, que acaba de dar Pony Live? Sí, en la serie Pony Live, estoy, estoy, estoy diciendo, el nuevo doblaje, Pony Live, y que acaba de estar estrenando ayer, ustedes lo habían visto, ustedes lo mencionaron, lo acaban de mencionar, que Pony Live ya había doblado, pero aquí, no, no es de nuestro país, no, 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 no es de nuestro país, no, no es de nuestro país de toda forma, pero no, sino de otros países que de Latinoamérica la habían producido, lo habían doblado, entonces, esa es cuestión de ustedes, si ustedes opinan, ¿qué tal fue ese, ese, esa nueva serie, a ver, Senar? Bueno, ¿lo producieron? Claro, yo opino que, ah, sí, está muy bueno el doblaje, está muy buenísimo el doblaje en español latino, pero, eso, eh, sí, es cuestión, bueno, chicos, es cuestión de, de, de dar una opinión, una sincera opinión para esto es, esto también es, bueno, sí, es impresión, bueno, de todas formas, para decir esto ya tiene, tiene, tiene unas, unas ciertas aclaraciones, y el presupuesto es que, como inició el doblaje, este presupuesto para todos ustedes lo que escuchan, para el doblaje en español latino de Pony Live, y esto dedicado a, así, así de tal forma, así de cuestión, hasta esto, hay que aclarar un poquito, este presupuesto para todos, por eso que, como inició el doblaje en español latino de Pony Live, aquí, dales una buena decisión, porque si Maggie Vera, como Maggie Vera, que es la directora del doblaje de Mario Lee Pony, de esta serie, de la magia de la amistad, de seguro que te había, te había dado una vergüenza, de cómo producieron doblaje de otros países, y no de aquí, nuestro país, de seguro, tiene buena opinión, te voy a dar una opinión, te voy a dar una sincera opinión, de cómo se produjo Pony Live, para que hizo el doblaje, cuando se estrenó en la serie Azteca 7, por eso es, sin darse cuenta, esa es la cuestión, yo opino porque está muy bueno el nuevo doblaje, no de las actrices originales, de las antiguas como, Carla Castañeda, Maggie Vera, Elsa Cobian, Mary G, Analy Sánchez, etc, 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 y eso dado un nuevo doblaje, no de las antiguas actrices, que siempre son legendarias, eso sí exactamente, que ustedes lo habían dado, la buena, buena reseña, pero esto te damos, te damos que esto está increíble, no que le da una, de que no se dirige, Maggie Vera, verdad, bueno, entonces, el doblaje Pony Live, con el nuevo doblaje, que produjeron en otros países, de América, no sé si lo dio en Venezuela, en Argentina, y entre otras, eso está muy bien, yo merezco, esa sincera opinión, que acabo de producir, porque si el doblaje, Pony Live, está increíble, no lo voy a mentir, y así, todos ustedes, que ustedes, para todos los que están escuchando, si valga la pena ver, Pony Live en español, tiene que acabar de estar hablando, de lunes a viernes, a las 11, por las 3, que a las 7, y espero que les haya gustado, por eso, yo les, yo les pido, que hagan el favor, que, traten respeto, a las autoridades, y la producción, todo vale, así que, todo es, cuestión, de ser, buenos, 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 buenos amigos, buenos, buenos responsables, para ver, cómo les gusta, tanto el doblaje, el nuevo doblaje, el nuevo doblaje, el nuevo doblaje, acabo de estar, así que, eso sí, todo vamos a estar muy bien, así que, no hay, no hay nada, de, de, cuestión de, críticas, ni de otras cosas, así que ya, bueno, ok, y hasta aquí concluye, este nuevo episodio, de nuestro podcast, que tanto les escucho aquí, en el lado informativo, de nuestro podcast, de Last Notion, My Pony, hasta aquí, dejamos este nuevo episodio, espero que les haya gustado, mucho de este nuevo episodio, que tanto les interesa, y ustedes, vale la pena ver, Pony Live en español, entiendo que hizo un nuevo doblaje, si, estarán dando denuncias, bienes en punto, de las once, por las tres o siete, si ustedes lo están viendo, para ver, quién les ha gustado, y les darán sus opiniones, a la, a través de la caja, de los comentarios, que qué les ha gustado, qué opinan, no olviden, comentarse, en la caja, de los comentarios, así que, ya lo tenemos todo preparado, muy bien, eso fue todo por hoy, nuestro nuevo episodio, del podcast, del lado informativo, y los estaremos escuchando, todos los martes, en punto, de las diecinueve horas, a través de nuestro canal, de las noticias, de las noticias, nos estaremos escuchando, desde el próximo martes, un nuevo episodio, cada semana, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, de las noticias, para más contenido, de noticias, y como siempre, entendimiento, para todos ustedes, para decir verdad, que yo, siempre doy contenido, de noticias, y algo de entendimiento, para ustedes, muy bien, así que ya lo saben, y no olviden, seguirnos a través, de nuestras redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter, Instagram, como las noticias, para más otras, información, de noticias, que estamos dando, en nuestras redes sociales, aquí lo tienen, para todos nosotros, y a seguirnos, para llegar más seguidores, más me gusta, en nuestra página, y por cierto, que ya cerca, la llegada, de los más suscriptores, en nuestro canal de YouTube, y a seguir creciendo, para más contenido, y mejorar, en este gran plataforma, así que ya lo saben, amigos, gracias por estar con nosotros, aquí nos estaremos, escuchando, el próximo martes, un nuevo episodio, cada semana, a la misma hora, y por el mismo canal, muy bien, se les pide, el Blondie Vendigo, y su servidor, The Last of the Ray Pony, y que pasen, un buen martes, y nos vemos, en el próximo episodio, en el lado informativo, saludos, y que tengan, un buenas noches, y que se les pide, y que se les pide,